hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo este canal en esta ocasión le voy a enseñar cómo ingresar a directv con código qr yo tengo un iphone pero si tú tienes un android declarar de la aplicación escana el qr y vas a poder ingresar con el iphone es fácil y sencillo solamente necesitas tu lector de códigos y activas y miren cómo lo va a leer ya pones ahí dentro de la página oficial del tibigo pones tu cuenta momento ponen mi cuenta ya ponen activo y ahorita lo que va a salir un momento y me pide el pin bien hecho solito ve solamente ingresando mi cuenta y mi contraseña nada más bien hecho así sin necesidad de hacer otra cosa sin estar poniendo código eso lo lo moderno con los códigos qr si te gustó el vídeo dale un like suscríbete canal muchas gracias